Asimismo es luego de las agresiones de la que han sido víctimas secretarios y sindicatos de diferentes rutas de esta ciudad de Santiago por parte de las autoridades del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de Santiago, en el día de hoy la CNTT de manera formal le ha declarado la guerra a esa institución. Luego de que los primeros 100 días de gestión municipal, las autoridades del ayuntamiento han implementado una serie de medidas para regularizar el tránsito vehicular a su manera, intimidando y agrediendo choferes que pertenecen a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Esa organización choferir le dio la bienvenida a las confrontaciones con la alcaldía, así lo manifestó el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte. Lo que vemos es que la alcaldía parece que quiere implementar una serie de medidas en materia de transporte para organizar el transporte a su manera, diríamos nosotros. Y lo está haciendo de la mejor manera, porque se está haciendo con la intimidación, con individuos armados que se han presentado a más de 11 sindicatos afiliados a la CNTT, tratando de intimidar y de presionar a nuestros agremiados. Durante estos 100 días, la modalidad del departamento de tránsito ha sido la confrontación con el sector. Nosotros entendemos que la confrontación no es la vía, que debe ser la concertación, que debemos consultar, que debemos hablar para mejorar el transporte de Santiago. Juan Marte dijo que no permitirán que el sector transporte sea avasallado como a los buboneros de esta ciudad. Por lo que no serán movilizados de su lugar, donde llevan toda una vida. Porque nosotros en la CNTT no vamos a permitir que los hombres que durante décadas llevaron los maestros a las escuelas para convertirlos en profesionales. A los maestros, a los médicos, a los ingenieros, a los profesionales que tenemos en este país. Que llevaron a los obreros a la fábrica para movilizar la rueda del progreso que hace de esta ciudad una de las ciudades más ricas del país. No vamos a permitir que uno de ellos sea movilizado de su puesto de trabajo. Donde están, ahí se van a quedar. El presidente de la CNTT denunció que el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento, junto a otras personas que dicen ser empleados del Cabildo, irrumpieron casas de secretarios general de rutas, así como intimidar al sector taxi. Para que abandonen su zona, por lo que para ellos lograrlo, tendrán que pasar por encima del cadáver de más de 22 mil choferes de esa organización, incluyendo a él mismo. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.